Y aquí las glosas de hoy. La detención de Mauricio Cort, señalado en España como el testaferro de FCC, fue declarada legal por la corte un día después de conocerse la fianza de excarcelación que le dieron por unos módicos 5 millones de dólares. Y hoy FCC declarará en España por este caso. Si eso no es una broma y de muy mal gusto, no sé qué es. El PRD tuiteó ayer que el Teatro Nacional volvió a brillar luego de que el gobierno PRD y su ministro de Cultura le dieron prioridad a este tipo de obras que habían quedado inconclusas. Eso es demasiado descaro. Demasiado. Ese teatro quedó casi listo. 96% para ser exacta. Robarse méritos es ser muy bajo, aunque no esperaba nada distinto. Cada vez salen más leaks de terror, como el de Alberto Ballarino que le pide trabajo a Varela para un ahijado y lo nombran, o el de Blandón que dice que se estuvieron haciendo transfusiones sin las pruebas del VIH por falta de reactivos. Son cosas distintas, pero ambas son graves. Si bien es cierto que ahí hay dos casos del procurador a la procuradora y la denuncia de Varela, ¿cómo no investigan tanto el contenido de los leaks como la ilegalidad de haberlas publicado? Eso sí, siguen los sedes moralistas diciendo que aquí todo se decidió por chats. Chats terribles, impresentables. Quiero oír al primero decir que los chats de Martinelli no eran más pecaminosos. Y hablando de pinchazos, el Tribunal de Cuentas llamó a juicio a Tamburelli y a Gustavo Pérez por la pérdida de la pinchadora. Ah, no, pero el pinchador es no culpable, ¿no? Aquí el animal camina como pato, es amarillo y dice coca, pero no es pato. Algo así es la cosa, ¿no? Y sí, ¿vieron que Martinelli fue a denunciar a Mejía y a Jarradías por 10 millones de dólares por haberle violado todos sus derechos? Todos. Además, 10 millones. Y la lapidada que le dieron a Balvinas cuando reclamó su par de millones por los pinchazos. Les digo. Y dice que los Varela Lix le recuerdan a la serie del psicópata Ted Bundy por cómo se comporta un psicópata cuando le dan poder. Y si él lo dice, él lo sabe. Pero ya que tiene tanto tiempo de desocupe viendo Netflix demandando, ¿por qué no nos ayuda a buscar la pinchadora? Y me alegro que ayer no hubo represión en la protesta. Y lo digo porque desde la mañana me preocupé cuando Mirones dijo que tenían información de personas que querían destruir zonas pagas. Si ya tenían la información, lo lógico era intervenir para prevenir, no para reprimir. Sentí como que estuvieran amenazando, amedrentando y preparando el escenario para justificar después actos de violencia. Qué bueno que están empezando a respetar los derechos ciudadanos en las protestas. Eso sí, la protesta de ayer me hizo recordar a los, en teoría, 11 extranjeros retenidos que los iban a deportar, que ya tenían los nombres, nacionalidades y no lo van a decir. O quedó en nada, o bueno, en el abuso y en el acoso solamente por falta de pruebas. Benicio Robinson anda con mucho orgullo, dice, representando a Panamá en el tercer congreso de béisbol en Japón. Habrá llevado para mostrarle los bates con los que aportó al deporte en Panamá. El presidente de la corte andaba ayer dando un seminario en la Facultad de Derecho de la Universidad de Panamá. Para eso sí tiene tiempo, ¿no? Pero para el polígrafo, por me pincharon, me pincharon, no tiene tiempo. Y los saluditos le van a Nam, porque las áreas boscosas adyacentes al canal no podrán ser subastadas. Qué bueno, ya era hora. No todo en la vida se puede vender. Estas fueron las glosas de hoy.